Presidente, ayer la ministra Norma Piña publicó un video, un mensaje que fue tomado como a rebelarse. Bueno, primero aclarar que la reforma no incluye a los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no tienen nada que temer, al contrario, que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo, de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Sí, porque incluso en este mensaje hace un llamado para que defiendan sus derechos constitucionales. Es que eso está a salvo. Los hicicomisos se quieren eliminar porque alimentan de manera ilegal los privilegios de los ministros. Ellos ganan cuatro, cinco veces más que lo que gana el presidente. Y hay cosas que se tienen que revisar y que están completamente ocultas.